Quiero agradecer a David y a Mónica, a las dos, que se están despiertas. Quédate tranquila, estamos entre amigos. La oportunidad de leer mis textos en el ciclo, en este ciclo, te escribo hace ocho años. textos breves y poesía. He ganado concursos de micro relatos y tuve una mención en España en la Fundación César Ejido de Serrano y Museo de la Palabra. Mis textos han sido publicados en varios lugares y actualmente estoy escribiendo mi novela. ¿Ya lo terminaste? ¿Faltan 10 partes? Bueno, pero todavía no falta. Es cierto lo que dice. Bueno, Roberto Ferro, escritor, conoce mi obra y trabajo con él. Julia, también escritora, es una gran lectora y es quien le vale leer. Bueno, desde ya, muchas gracias por su presencia. Bueno, yo voy a empezar a leer. Nunca hice esto, así que van a tener que tener un poco de paciencia. Voy a empezar a leer unos poemas y después voy a cerrar con... El primer poema que voy a leer se llama Almuerzo Campestre. La sangre gotea en los cuerpos. La merla es una delicia, indescriptible. Juego de sed bien definida. Brindis en plural, en liturgia. Concebida por la seducción de los seres amantes. Éramos. Yo los puse en un orden que espero que... Estés de acuerdo. Sí. Éramos. Hubo un tiempo lejano, éramos jóvenes. El ensueño de rebeldía nos guiaba. Ahora está en extinción. La marcha en viaje, la manchó de signos verdaderos. Ahora olvidados. Olvidados de tanto fervor, no sabemos dónde ir. Cuerpos. Cuerpos tendidos en la arena dorada que despiertan los instintos salvajes de ternura diabólica. Cuerpos tendidos en sábanas revueltas del ardor de las pieles que queman. Cuerpos tendidos en la seda apasionaria trepando en la sustancia de la carne. Cuerpos devorados con paración furiosa. Cuerpos en el proceso aleído de estas palabras. Cuerpos ya inexistentes que retornan infieles en la memoria. ¿Muy bien con el ritmo? Sí. ¿Sí? Carpe diem. Las hojas van desprendiéndose al igual que la despedida de mi cuerpo. La corriente enfría los sabores amargos inesperados, brindando otros. Hasta luego a la unión de nuestro contacto. Otros vendrán a nuevos placeres. Gocemos plenamente. Caducidad. Caducidad sin palabras. El pensamiento huyó en esa madrugada. Solamente en letras extravagantes. En letras extravagantes. Ante tanto dolor. Y que la piel, frente a una pequeña ráfaga, sienta su calidez. Saberes. Este es mi preferido. Abro un parámetro. Es mi preferido. Bueno, es el título. Saberes. Saberes. Ah, no sé. Saberes. Aunque se disminuya la visión, el olor de tu piel, la forma de acariciar, el sabor de tus besos y el broche de oro cuando hacemos el amor, con solamente un milésimo de un único indicio, sabría quién eres. Sin respiración. ¿Cuál es la función de eso que no se nombra? Pues ni sustantivo tiene, ni nada parecido, que da lugar a ese punto y se expande en forma como de tentáculo, que pareciera que asfixia, en forma sutil. ¿Continúa respirando? Las coordenadas. Un arma recibí en mis manos, junto al mapa señalizando las coordenadas. Las palabras escritas fueron precisas. Las utilicé con otro fin. El arma tuvo un destino personal y eficaz. Levedad. Movimiento perpetuo. Giran y giran las ideas desordenadas en la cabeza. Están fuera de control y ahora poseen su propio rumbo. No sé si llamara esto locura, pero se siente la levedad. Postergaciones. Soñé mi propia muerte. Al menos sé lo que me ocurrirá. Voy a enfundarme en lentas postergaciones, para no rendir tan fácilmente. Pero, sé quién vencerá. Hasta ahí lo podemos, está bien, seleccionamos. Y ahora voy a leer algunos micro relatos. El primero se llama El vuelo. El vuelo. ¿Por qué? No sé si me haces, me haces, me haces. No sé si me haces, me haces. piel y la densidad del cuerpo se iba transformando. El fuego del sol, la brisa suave del mar y el brillo de la luna decían presente en cada escena. Manos. La mano arrugada toma suavemente los dedos pequeños de Ian. Juegan a través de sus pieles. Ambos sonríen. Ian deja ver su pequeño diente. Su voz de gestos continuos se hace presente y provoca un diálogo entre ellos. Las miradas silenciosas de alrededor quedan capturadas ante la intensidad de la escena. El estremecimiento de ese momento produce un rojo de placer. Pequeñas maniobras de goce. Fotografía grabada en el ser. Ian con sus pinceles y su memoria dibujó las manos de ella. Era sorprendente cada pincelada. Trabajó detalladamente en esas manos de dulzura y tiernas caricias. Después de largas horas de pie y de diestros balabares con pinceles y colores, se sentía satisfecho de lo que había plasmado. Era consciente de lo que transmitían aquellas manos. Lo tenía impregnado en su piel. Encuentro. La lenta procesión de las horas la llevó hasta su destino último. Quería despedirse sin dejar de prolongar el encuentro. El crepúsculo se abatía sobre el pequeño grupo que acompañaba el cortejo. Dos. Lo esperó. Deseaba abrazarlo profundamente y decirle que le iba a acompañar en este camino que parece no tener rumbo definido. Sentada en su casa, jugaba con las llaves de la puerta que él le había dado hace un par de meses en el restaurante tailandés donde la combinación perfecta de sabores explotan en sus bocas. Les encanta ir a ese lugar. Ya lo conocían y siempre tratan de adivinar la receta del plato elegido. Es un juego entre ellos donde el paladar de Gustavo a otras sensaciones. Uno. Tú llegarás a la exposición. Me verás solo a mí entre el gentío. Te acercarás y te deslumbrarás con mi mirada y yo con tu sonrisa. Intercambiaremos gestos que se transformarán en palabras y así sabremos nuestros nombres. A través de nuestras miradas capturaremos nuestro diálogo. Tengo más, pero esa era mi pequeña selección. Ah, bueno, está bien. Uno más. Tengo tiempo para uno más. ¿Uno más? Bueno, pero tengo que buscar de él. El backup. Hace magia. Fui seleccionando. El poder de atracción. Atrapada. Sin nada para movilizarse. Inquietud enclaustrada de lugar a lugar. Todo roto. Tensar la salida en frialdad. Una única herramienta. En donde los pasos serán diagramados. Y el cansancio aglomador acompañará. Sentada escribe las letras que darán voz al acontecer pasado. Una voz que había seleccionado, Nale. Que se llama Avisa. Las venas congeladas por la desdicha logran que las lágrimas se inmovilicen en el rostro. El cuerpo, sin su ritmo habitual, cambiará a los olores específicos. La tranquilidad sin marcha atrás ha llegado al fin. Un aviso en la lúgubre columna anota lo acaecido.